YouTube, Iris marca macho, hola familia. Anteayer fui a casa de una bella amiga y creí ver bedbugs, chinches de cama, y me dio una come sonigua. Le conté para que haga algo. Luego luego le dije limpiamos juntas, virtuolug. Muy bien, perdón, es que me quedé con el ojo cuadrado. No me hubiera esperado un comentario así, pero gracias por compartirlo. Para eso es este programa, para hablar de estas cosas que no se hablan a veces en las clases del curso de milagros. Ahí en el grupo de especiales de curso de milagros a veces no hablamos de las chinches de la cama, ¿no? No, nos ponemos más serios. Déjame hablarte de la separación y de la metafísica del curso y de lo que es la visión de Cristo y la paz de Dios y que déjame contarte del milagro de que me pasó el otro día. Pero nunca hablamos de chinches de cama. Qué bueno. A ver, fui a casa de una bella amiga y creí ver estas chinches de cama, estas bedbugs. Me dio una come sonigua y huí. Le conté para que haga algo. Luego le dije limpiamos juntas. Qué interesante historia que yo la podría ver como una parábola. Hace tiempo que, bueno, hace poquito tiempo que hice la charla con mi querido Merayo y estuvimos hablando de mi libro, el de las parábolas de Jesús, pero hablando del término de la parábola como un método de enseñanza. Entonces yo utilizaría la parábola de las chinches de cama tomando prestada esta historia, querida Iris Mar. ¿Qué es un milagro? El milagro es como cuando un buen amigo te invita a casa a dormir. Por la noche empiezas a ver unas chinches de cama. Te rascas, pero te levantas rápido y huyes de la cama. Al día siguiente tu amigo no te encuentra, no sabe dónde estás. Sin embargo, llegas tú, tocas a la puerta y le dices a tu amigo. Amigo, amigo, hay chinches en tu cama, pero traigo aquí todo lo necesario para poder limpiar y que podamos descansar en esta bella amistad. El que tenga oídos para oír, que escuche. Palabra de Dios. Y si vamos todos, vamos milagriando, perdonando, enloqueando. Sí, señor.